qué tal mi gente cómo están bienvenidos a mi canal están con walter lara dj la bestia bueno mi gente pues aquí les traemos este otro videito miren que se trata de estos micrófonos inalámbricos de la marca chur este es el modelo blx 288 sm 58 son dos micrófonos que vienen con este receptor a estos micrófonos yo se los recomiendo muchos yo he comprado muchos micrófonos inalámbricos pero ninguno trabaja como éste yo ya había tenido uno de estos que era un solo micrófono y me arrepentí haberlo vendido yo lo agarré usado lo agarré en 300 dólares después lo vendí en 250 pues esto los agarré porque apliqué para crédito en la tienda de sweet water ahí en la tienda de sweet water tienen estos micrófonos por 650 y con los impuestos ya les salen 699 con 30 centavos ya con impuestos entonces las agarré al crédito y pues el pago es de 14 dólares al mes así es que dije bueno es si están caritos pero así en paguito pues está a todo dar no ahorita les voy a mostrar cómo cómo se miran estos micrófonos y para los que gusten ordenarlos en la descripción del vídeo en la cajita de abajo ahí les voy a dejar el enlace para los que gusten ordenarlos vamos a abrir esta caja entonces le vamos a dar una caladita aquí tenemos ya la bocina aquí tenemos la consola lista para que ustedes los puedan escuchar la también tienen buen alcance aquí dice en la caja que tiene un alcance de hasta más de 100 metros o 100 metros son 300 pies de distancia así es que tiene muy buen alcance bien aquí viene este este papelito doblado que viene siendo lo de la garantía aquí viene un folleto de la tienda de sweet water en les acerco aquí miren ahí dice sweet water esa es la tienda donde los ordene aquí viene el manual aquí tenemos el manual vamos a abrir esto y miren voy a sacar todo aquí está esto va a sacar los dos micrófonos el cargador esto lo voy a dejar aquí en la caja miren estos son unas bases para poner el micrófono por si tienes un tripié si eres traes un grupo y quieres poner tu micrófono ahí pues lo puedes poner con esto nomás de comprar el tripié aparte verdad vamos a bajar esto acá ok bueno pues aquí tenemos los dos micrófonos miren aquí están los dos micrófonos los chur sm 58 aquí está el receptor y aquí en este lado lleva las baterías y les ocupa dos baterías doble a de este tamaño doble a acá trae un botón que es para cambiar el canal y el otro botón para ponerlos a trabajar en grupo y acá trae una pantallita el y di que cuando la prenden cuando ustedes prenden acá el micrófono se prende y te muestra el número de canal en el que se encuentra el micrófono para que se prenda nomás es de mantenerles a ahí apretado unos tres segundos y ya se prende el micrófono se prende la lucecita led y luego la pantallita acá ahí les muestra el canal en donde está miren ahí le va a mostrar a la a primero y después el 3 ahí les muestra los canales donde están y ahí está la lucecita prendida en acá en la caja también trae trae el el botón para aprender acá este grande y luego trae los botoncitos uno en cada lado que eso para cambiar el canal mundo para cambiar los canales y trabajarlos en grupo y también trae a las lucecitas que miran acá ahí trae dos leds uno es cuando está prendido el micrófono y el otro cuando habla se prende la lucecita a la lucecita parpadea y acá en la parte de atrás trae para conectar cables xlr y si no quieres usar xlr puedes usar los de un cuarto que viene siendo esto de acá ahí están las entradas para los cables de un cuarto verdad y la conexión acá para la corriente ahorita le vamos a dar una caladita ya tengo mis cables xlr aquí listos y esto lo único que no traen es este tipo de cable ni el otro cable no traen para conectarlo a la consola vienen sin el cable para conectarlo a la consola hubiera estado bien que le hubieran puesto pues ya que por el precio verdad está un poquito caro que le hubieran puesto estos dos cables ya incluidos hubiera estado a todo dar aquí está el cargador para la corriente vamos a ponerlo acá y vamos a conectar el micrófono vamos a poner la corriente y vamos a aprender nuestra bocina no más que esta bocina como está muy cerca de acá va a ser interferencia el micrófono la voy a bajar de ahí y para para que ustedes los los escuchen y miren a ver qué qué les parece qué ya tenemos eso conectado ahí ahora solamente le vamos a presionar unos dos segundos acá ahí está aquí dice a 1 y acá dice a 3 los micrófonos ya están en esa dirección vamos a aprender bueno la voy a bajar la bocina como les dije que la iba a bajar verdad porque si no va a ser va a ser ruido la voy a bajar y aquí donde está y la voy a poner en el suelo ok ahí está ahorita este micrófono lo voy a retirar y lo voy a poner allá enfrente de donde está la bocina para que ustedes puedan escuchar y de aquí para allá la bocina ok 1 2 1 2 bueno pues ya tenemos prendida nuestra bocina y miren qué les parece cómo se escuchan los micrófonos todos probando sólido sólido dj la bestia vamos a ver un pedacito de canción para ver qué tal se escucha con esta voz horrible de la bestia no se lo espero y de sorpresa le cayeron esta situación solo pelear sin tener miedo y le disparó le batallaron quizás varios se llevó toda su vida al pensamiento los segundos pasaban lentos qué les parece mi gente cómo se escuchan se escuchan bien les gusta bueno pues si les gusta regálenme un like mi gente regálenme un like que con eso me ayuda muchísimo hasta aquí vamos a dejar este videito hay que dar la prueba de estos micrófonos para los que no se han suscrito a mi canal suscríbanse a mi canal se despide con ustedes walter lara y jay la bestia y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video